Está grabando Se veía desde la facultad de economía Y que ya subió toda esa parte Si está choco Lo arreglo Y ya se ve El monumento este de La está No, no, el monumento que está ahí por el Carl's Jr. Enfrente del deporte De la patria Por ahí, y ya se fue todo Morales Y luego le empezaron a gritar Estoy hablando de Wendy perdida porque andaba aquí en San Luis Y le empiezan a gritar Y de plano se estacionó afuera de casa Sergio ¿Qué se va a hacer? En Carranza Ajá, en Carranza O sea, a un lado de Gandhi Y ya de plano ahí se empezaron a tomar fotos Y empezó a contarnos Y ya dijo, no, es que este cirujano Muy bueno, yo la verdad yo no conozco Los cirujanos plásticos No soy experta en el tema de aquí en San Luis Pero me parece que hay muy bueno aquí Y hasta saca el hilo Y esto me sacó el cirujano Que no se cae así el hilote Y ya luego se fueron a comer Ah, bueno, ya Le dio vuelta el Muñoz Afuera del Minerva Se fue todo Muñoz Y luego le dio vuelta a vista Ya pasó por el Miguel Ángel Y todo Ay, guau, ¿de quién daba? Y ya, entonces decía Bueno, vamos Espérate Y luego, es el diván Y luego dijo, bueno El diván El diván Y ya luego dijo, vamos a comer En inglés Vamos a comer y así Y entonces la gente le empezó a preguntar ¿Qué? ¿Dónde estaba? Me asusta que lo tires Es que, es que está un poco Ya sabemos que está chueco No, no, no Déjalo chueco Está con mucho aire Es que pusiste la cámara arriba Hubieras puesto el celular al revés Ya, era Era, era Ya acaba tu relato Siéntate Y entonces La gente le empezó a preguntar ¿Qué? ¿En dónde van a comer? Si estabas perdido Algo así Y entonces Dice, ay, vamos por aquí Y entonces le enseñan el Google Maps Estamos en Mariano Artista Con terrazas Pero Mariano Artista es famoso en todo Es un héroe de la República Pero bueno, andaban en Mariano Artista Y fueron a comer al pozole Y andaba toda emocionada Porque en las mesas del pozole Ya ves que tienen Que el orégano Que el O sea, varias semillitas Están bonitas las mesas del pozole Y ya Pero ya se fue Wendy Perdida Pero ya vemos que viene el 25 de junio Entonces Anubis y yo la vamos a ir a buscar Si no surge Te amamos Wendy Perdida Yo no Saludos Saludos, eso sí Saludos a Wendy Perdida Perdida, perdidas, perdidas Estamos perdidas Perdidas, perdidas Perdidas Tienen voz más rebasa que también Sí, sí Sí, sí En fin Gracias Guadalupe, tengo un problema Tienes muchos Bueno, para el momento en que están viendo esto Ya se supo si compré o no compré el Luigi Pero eso no es el punto Ah Tocan Tocan Bueno Mi problema Es que fíjate que Ahora que revisitamos Las Club Nintendo Y todo Pues tienes bonitos recuerdos Pensé que yo sabía Tienes bonita letra Yo no Tú Más o menos Ay Rosero Si tengo bonita letra La tenía más bonita Agurro No Bueno, luego El otro día que fui al súper ¿Qué? Es que estoy muy dañada Perdón ¿Qué tiene? Me acordé Es que sí empezaron los monólogos El otro día que fui al súper Estaba yo en las cajas Por eso digo yo ¿Verdad que es muy bonito Estar en las cajas Mientras estás esperando Que a la gente le cobren pacíficamente? Sí ¿Verdad que es muy bonito Voltear y ver muchas cosas Porquerías Chucherías Y Chocolates que venden en las cajas Sí Y que dices Oh, me lo voy a comprar ¿Por qué no? Ya voy de salida Sí ¿Verdad que es muy bonito Ver el revistero? Porque sí, señores Todavía hay revistero En las paradas Bueno, en las filas De la Sí Pues no es cierto Voltear Bueno, no Sí es cierto Bueno, no No es cierto Sí, pero no O sea, ciertas cosas Sí están padres Otras cosas no Pero resulta que en un revistero Guata ¿Qué te encontraste? Me encontré una revista de videojuegos Se publicó una revista de videojuegos No sabías No sabía Se llama Retro Gamer Oh Pero ahí es donde entramos en esa disyuntiva Tú vas al súper Y ya con un adulto contemporáneo Va al súper Y anda así como que Ay, no Qué caro está todo Y hay Ay, no Me compro El acción O el salvo Ay, sí Híjole, no sé Son iguales Me compro el regio O el Pétalo Ajá Sí, así andas comprando precios ¿No? Entonces sí andas pichicateando el dinero Pichicatear verbo de Un verbo que se usa para Este Tratar de salvar dinero Ok O lo que sea Puedes pichicatear En tu caso hombres O pichicatear mujeres O pichicatear videojuegos Yo no he pichicateado videojuegos Ajá Se ha agarrado todo Ok, ok Bueno, pero ese es el punto Sí, sí El asunto está en que entonces Este Pues andas ahí como pichicateando Entonces cuando llegas a la sección de las revistas O bueno Cuando estás en la caja Y hay una sección de revistas No en todas las cajas hay revistas Antes sí, ahora no Ves una revista ¿Cuál revista te interesaría? ¿Qué tipo de revista a ti te interesaría comprar? ¿A estas alturas del partido? ¿A la que me da? ¿A tú? La veintitantos Ay no Ya no Ya no Eres target Guadalupe Pero está muy buena Todavía hay Todavía hay buenos temas Temas Tú temas Sí ¿Cuánto? Porque sabes que La revista tú Sí Si me da ganas de agarrarla La última es que agarré una revista Pero Para empezar Ya son tres hojas A comparación de camaradas Y ya toda agrapadilla O sea ya O sea ya no le echan ganas Bueno Y aparte salen tiktokers Ah Ok Ahora la pregunta es ¿Cuánto estarías dispuesta a pagar por esa revista? Treinta y cinco Treinta y cinco Sí Soy buena gente ¿Cuánto crees que cuesta Retro Gamer? Como cincuenta Noventa y nueve pesos Ay no Pues ¿Qué hace? ¿Me va a jugar por mí o qué? Ahora Exactamente Yo la vi y dije ¡Ay! Exactamente ¡Qué chido! ¡Qué chido! Como dice mi amigo el pana Vean los coleccionistas Saludos Viernes a las tres de la mañana Con Guadalupe Que apenas a esas horas se llegó a conectar Por eso sigo desvelada Ya sé Con razón me siento cansada Pero no estabas Llegaste bien tarde a los coleccionistas Sí porque andaba con mis amiguis Sí llegaste a las tres y te le seguiste No andaba a las tres No llegué a las una y media A los coleccionistas Sí Ah bienvenida Bienvenida Este Bueno la cosa es que Noventa y nueve pesos Cien pesos Por una revista O sea cuando yo la vi Dije ¡Wow! Una revista de videojuegos Te salieron más baratos cartuchos Sí exactamente Sí la negra Hay juegos que salieron más baratos que eso Sí que la revista Este Híjole Entonces Yo así como la agarré A mi noventa y nueve Y ya ¡Ah! ¿La compraste? No no la compré Ah yo pensé que la hubiese echado No la volvía La volvería La traería aquí Si me atrevo a comprarla algún día Pues la traería aquí El problema es que seguramente Si yo no fuera a comprar Ninguna otra cosa De mandado Pues sí llegaría Y me la compraría O sea si tú todavía Fueras mantenido por mami y papi No 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 estoy hablando de eso Sino que Si un día yo fuera a Walmart De comprarme Un desodorante nomás Whatever Ajá Porque si me Necesito un desodorante Y me encuentro una revista El desodorante me cuesta 50 pesos Y la revista 100 Son 150 50 pesos Y dices Órale Entro Ok Pensándole Repensándole O si me la encontraran En Sunburst Por ejemplo Ya ves que en Sunburst Tienen las revistas Sí Y si la viera en Sunburst Donde no estoy comprando Ninguna otra cosa Ajá Pero El problema es que Cuando ves la revista Retro Gamer Y al lado ves La sopa Los frijoles La verdura Noten Se compra Exacto Entiendo perfectamente Lo que mis papás Entienden Cuando ibas al super Y le pedías El juguete Que querías Pues sí No es el ambiente Es como Hace que Tomemos en cuenta Que yo voy cada 15 días Al mandado Ajá Y de mandado Aproximadamente Sin contar la carne Porque la carne Y la verdura No lo compro En el super Las compro En la frutería Del barrio Y en la carnicería Del barrio Que me apoyan Las tiendas Del barrio Y vas con tu bolsita Pues sí Ay guau ¿Cómo vas entonces A la frutería? ¿Y cómo es tu bolsita? Pues tengo varias Tengo una de Xbox Y una de Nintendo Y una de Playstation Quiero verlas ¿Nunca las has visto? No Yo tengo una Porque en mi trabajo En la escuela Donde yo trabajo Hay Digamos Un aparador de souvenirs Entonces yo me compré Mi bolsa Merchandising Del escuela Ajá Claro Claro Y puedes comprar Tus cuadritos De la Virgen De ese colegio Y tu sombrilla Bueno, bueno, bueno Ya da el punto Eso Y compré Ah, tu bolsa Yo tengo una De las patillas De un duende Los piecillos Que parecen Que esa la compré En Navidad Evidentemente Pero la uso Todo el año No importa Ahí le ve Sí Y otra que compré En Cancún Pero no es O sea Fue un chadrago Y no te daban bolsa Entonces compré Mi Esos es Del chadrago Y de Cancún Ay, o sea Pero pues dice Chadrago Y no más, ¿no? O sea La puede haber comprado En cualquier chadrago Sí Pero pues ya La uso La uso Pero ¿por qué no tienes Como de típica señora De redecita De rayitas? No, tengo las Que llaman Ecológicas No te acuerdas Que hubo un momento De la vida Tú ya eras Un hombre De hecho Y derecho Yo todavía Estaba en mi adolescencia Pero Sí te jodí un poco Este Pero Empezó a estar de moda Entre 2003 y 2006 Bolsas que parecían Bolsitas del mandado Pero Ya un poquito Más fancy Más Más Girly Tú no tienes Algo así No, tengo normal Tengo una de Nintendo Y una de Xbox Y una de Playstation Es así Pero bueno Ese es otro Boleto Es otro México Y otro boleto Este Yo gasto aproximadamente 800 pesos Cuando voy al súper Pero en puros alimentos Bueno Alimentos Y el Papel de baño ¿Por qué? Pero para todos Sí, para todos Ah Porque Pues sí Yo sola Gasto Más o menos 200 pesos A la semana Cada 15 días Bueno, no compras comida Mi hijita No cocinas Pues sí Compro comida Pero ¿Cuántas veces cocinas? Pues cada que estoy en el EPA ¿Qué cocinas? Sopa ¿Y qué más? Y sopa Ahí está el punto La sopa cuesta 4 pesos Sopa y atún El atún cuesta 13 Te puedo decir Te manejo toda la lista El súper Y el precio Ya vi Pero pues sí 4 pesos La morena es un poco más cara Y luego por ejemplo Para mi desayuno Compro mis cajitas de leche Lala Eso sí Leche yo no compro Fíjate Y mis cajitas de cornflakes Ya no me gustan La mañana Yo no compro Conplace No soy fan del cereal Y leche tampoco compro Porque esa le corresponde A tu mummy A la otra parte Al vecino Sí, sí Pero bueno Ese no es el punto Guadalupe No mentires El punto es que ¿Crees que valga la pena Comprar una revista A estas alturas de la vida? No, no hablemos del precio Hablamos de solamente la revista No, gracias Pues sí Porque todo lo puedes encontrar En internet Tal vez Es que es de viejos O sea De juegos viejos Es una revista de viejos No Solito No Es una revista De juegos viejos Ah, ya Quiero comprar Es una revista De viejos Llegó el momento No De juegos viejos ¿Cómo es? Pues sí Mira Podrías comprar Una Son 100 baros Una Y no volverla a comprar Dentro de 6 meses Si es que te llamó la atención Pero nada más Es como para que Tipo te des cuenta Qué tipo de información viene Y en una de esas A lo mejor Como te digo Viene en internet Y ya no vuelves a comprar Mira Y no más por Por el mero Morbo Pues sí El mero Pollo O ya basta El mero fondo Pues por el mero caprichito De tener una revista De videojuegos Fíjate que Que yo estaba Pensando en ir a Sunburst Y ahí Ya veremos Vámonos Ay amigos Los queremos Muchas gracias Por escucharnos Nuestras aventuras En el mundo Adiós amigos